porque no tenía mucha batería la cámara vamos para allá vean, por ahí se sube uno, aquella otra piedra, vean, esta está super grandota yo no me puedo subir sola ni a esta a ver voy a intentar subirme no puedo ocupé las dos manos por aquí uno se sube y por aquí el cable se suben hasta arriba otra piedra ahí aquí uno se puede meter en esta parte ahí están asando carne por aquí uno se puede subir para allá vean por esta cuerda este árbol lo escalan así y ya suben ¿qué? es que no sé cómo lo va ya no está súper alta gracias gracias gracias